¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Estamos aquí en Vagán Ultra Pirineo y con uno de los favoritos a ganar, la Sky, la distancia de 36 kilómetros, si no me equivoco, con Uriol Cardona, que de momento es líder de la Sky Running World Series. Uriol, muy buena temporada este año. ¿No llegas a algo pasado quizá esta Sky, muchos kilómetros, contando que te toca la final de un par de semanas en Limone? ¿Cómo lo ves? Sí, han sido muchas carreras este año, pero de hecho todo el contrario. Yo he intentado descansar mucho en agosto, hice tres semanas de descanso absoluto y luego tendremos que ver mañana si llego con buena forma, porque descansado estoy, pero falta ver si el nivel de forma que tengo se puede comparar con mis rivales. Pues Uriol, un poco la estrategia supongo tuya era hacer el máximo de puntos en la primera fase, tener un descanso para poder llegar a Limone con fuerzas, pero recordamos que la clasificación va muy ajustada y quizá mañana sea un buen test para de cara a la final, porque hay bastante de los favoritos con los que tienes que pelear. Sí, la verdad es que está muy ajustada. Voy primero, pero a 10 puntos de diferencia con Rui y luego a 40 y 50 puntos con el tercero y el cuarto. Así que se va a decir todo en la última carrera en Limone y mañana aquí va a ser un poco un test, una apuesta a punto para ver cómo reacciona el cuerpo y cómo estoy yo en comparación a mis rivales. Bueno Uriol, corres en casa prácticamente, al lado de casa, una distancia, una carrera que yo cuando he visto el perfil digo, estos se van a pegar hasta el final, casi 1.500 positivos solo salir de vagá hasta New de la Liga, si no me equivoco, y luego ya casi todo es correr para abajo, seguramente va a estar, ¿qué, en torno a las 3 horas más o menos la carrera? Bueno, yo creo que 3 horas y media más o menos, quizás un poco menos, yo prefiero tirar a largo y luego quedarme corto, pero sí que va a ser una carrera curiosa porque es una subida y una bajada larguísima, un poco rompe piernas, así que será intentar llegar al final con piernas. Uriol, últimas preguntas. Para una distancia como esta, de la casa de Inafit, obviamente, que es tu sponsor principal, ¿qué zapatillas usarás? Las Feline Pro, son las más ligeras de Inafit y yo creo que para distancia de 36 es ideal. Además, suela vibra, mega grip, buen grip, bueno, las favoritas de Uriol son las que va a usar. Pues nada, Uriol, solo nos falta desear de suerte mañana, te esperaremos aquí en la meta y a ver si se acerca a las 3 horas y puedes estar delante, por lo menos hacer un buen test, ¿no? Sí, a ver, a ver si se puede hacer bien una buena carrera. La meteo va a acompañar y yo creo que las ganas están, falta que estén las piernas también. Seguro que están las piernas, Uriol. Y nada, suerte también para Limones y nos vemos. Suerte mañana. Muchas gracias. Gracias.